Mi nombre es María Ángela Wilson, soy venezolana. Desde que llegué siempre he querido tener mi propio negocio. En Venezuela ya hay un local 2D y dijimos, oye, aquí en España no hay ninguno, ¿por qué no en Zaragoza? Tengo un gestor muy bueno en el banco CaixaBank. Yo estaba trabajando en hostelería en otro local, en una cafetería, y él era un cliente junto con el director. Y estábamos hablando y me dice, ¿pero por qué no te montas tú algo? Y yo le digo, sí, yo quiero, pero me hace falta el dinero. Y me dice, tú pásate tal día a tal hora. Y me dijeron, vamos a ayudarte con lo que tú quieres. Claro, me ilusioné muchísimo. Una vez que tenía ya el proyecto, ellos se encargaron de mandar todo al microbank, que es un banco social del CaixaBank, para poder apoyarme con el crédito y poder así hacer realidad esto. Fue de mucha ayuda. Yo tenía parte de ahorros y lo que me dio el microbank me ayudó a culminar el proyecto como tal. Me apoyan muchísimo el día a día, están conmigo, de hecho, los tengo de cliente, aquí se toman un buen café todos los días. Nuestro fuerte, el café de especialidad. Las tartas pues las hacemos aquí. Pueden venir a desayunar, a almorzar, a merendar. Aquí lo tenemos todo. He podido lograr el sueño que tenía desde que llegué aquí a España y de verdad que más agradecida imposible, no puedo estar. De verdad que muy agradecida con ellos. En la calle Santa Catalina, número 1, local, Quecheveré Café 2D.